Bueno, ahí estamos, lo habíamos prometido, está con nosotros Juan Carlos Tierno, hombre que va por la Intendencia de la Ciudad de Santa Rosa, Intendencia que ya lo tuvo, diezmado, recordamos la historia, triste historia, porque la padeciste, hace poco estuvo Sandra también hablando aquí, con ni una más, y allí, bueno, yo siempre digo que mientras hay vida hay oportunidad, y es como el deporte, ¿no? Da revancha, y hay una nueva revancha, para aquellos que nos están mirando, Juan Carlos Tierno, gracias por estar, por acompañarnos. No, gracias. Bueno, charlar un poquitito sobre esta recta final, que nos está, de alguna manera, apurando, en cuanto a tomar decisiones, la gente por allí, permanentemente con mensajes, manda con diferentes preocupaciones, cuando ve a cada uno de los candidatos, las notas están siendo grabadas con cada uno de los candidatos, pero igual las tomamos en cuenta y después remitimos a cada uno de ellos. Nobleza obliga, hay señales, hay algunas cosas que me gustaría que podamos compartir y verla desde tu visión, de qué manera la estás leyendo, o de qué manera allí todo tu equipo de trabajo muy amplio está leyendo esto. Uno, la foto, la foto de Cristina con el actual gobernador de la provincia de la Pampa, que va por la intendencia, en el mismo partido, vas a estar allí peleándola. Esa es una. Y la otra, las elecciones en Santa Fe, la paridad, ¿no? Cuando allí las PASO daban un amplio, un amplio, o por lo menos una clara victoria del PRO, hoy no se sabe. Bueno, lo de la foto, vos te referís a la foto de la... Con la presidenta salió con el actual gobernador y con el candidato gobernador. Esa fue la foto que salió en los medios que también has denunciado aquí en otros casos, ¿no? Ambos medios, los dos medios escritos de la provincia de la Pampa, el diario El Diario y La Arena. La misma foto, ¿eh? Nunca coincidió, yo, en un dato periodístico, nunca coincidió una misma página. A no ser en el Mundial, en una misma foto. A no ser en el Mundial que hubo una, pero con diferentes ángulos. Esta es la misma foto. Yo lo vi en una caminata, me lo mostró una persona en una despensa. En rigor de verdad, como siempre, yo no veo estos papeles de diario de la ciudad. Sé lo que son, sé para qué están. Lo que hablábamos con la señora en la despensa es que le tendrían que haber puesto arriba de la foto este espacio de publicidad. Creo que es tratar de buscar fuera de la provincia y una persona, como la presidenta, que con aciertos y errores tiene una consideración en la ciudadanía a nivel nacional, un aporte leccionario que quizás los otros fotografías no tenían. Y en esto, como en todo, yo creo que las pertenencias o relacionamientos políticos se basan no solo en el marketing fotográfico, sino fundamentalmente en qué conducta tuviste en función pública. A nivel nacional, el gobierno nacional tiene una gran cantidad de planes sociales, desde el Ministerio Específico de Acción Social, más de 200 planes sociales, extraordinarios, realmente muy buenos. Podés estar de acuerdo o no con muchos aspectos del gobierno nacional, pero en esto creo que ha sido un gobierno de un desarrollo muy amplio, en muchos temas de orden social. Bueno, la decisión política de cada provincia es poder desarrollar esos planes en la provincia. Y la decisión política del fotografiado de Jorge fue que prácticamente ninguno de esos planes sociales en dos gestiones, o sea, 8 años de gobernador, no se implementaron en la Pampa. Por lo tanto, el mayor demérito de que el pueblo no disfrute de esos planes, como así también de que no tenga todavía una mayor consideración pública del gobierno nacional, es de uno de los fotografiados. Por lo tanto, relacionado con lo que vos también decís de Santa Fe, hoy la sociedad, me parece a mí, no porque yo entienda y ni conozca en detalle la situación de Santa Fe, pero creo que en una visión general, ya no vota más a tal o cual denominación partidaria, que lamentablemente han perdido mucha consideración en la sociedad de mérito, sino las confianzas o credibilidades que generan determinadas personas ante problemas crecientes. Y Santa Fe es una de las provincias, y particularmente la ciudad de Rosario, de una grave situación de inseguridad, muy grave, en donde ya grupos de narcotráfico están... La Chicago Argentina se le denomina, ¿eh? Bueno... Desde ya hace un tiempo, ¿no? Y fue grabándose. Es una situación que ha sido vertiginosamente creciente en estos últimos años. He leído en medios nacionales cuáles son las distintas expresiones de los candidatos principales al gobernador de Santa Fe sobre el tema de seguridad. Y yo no me pongo un analista, pero veo que no van al meollo de la cuestión. ¿Cuál es? La mejor política de seguridad pública es aquella que comienza desde una política de desarrollo social sustentable en el tiempo y yendo a buscar los problemas. ¿Qué hacen los narcotraficantes y toda clase de delincuencia? Usan a los pobres y a las personas en situaciones de pobreza, a los niños y a los jóvenes, como escudo y como elementos para su expansión de las conductas delictas. Primero los hacen adictos, a muchos chicos, y después los mandan a vender. Este es un procedimiento que lo han desarrollado en distintos lugares del mundo y está llegando y ha llegado a la Argentina. Lo que yo digo, volviendo a la Pampa, todavía tenemos ventajas comparativas los pampeanos y particularmente los santarroseños, como integrantes de una comunidad la más poblada de la provincia, la ciudad de Santa Rosa, de evitar que nos pasen por arriba muchos dolores y muchos problemas. Entonces hoy la droga no solamente se propaga en la Argentina por obra del narcotráfico, sino por la pasividad, sea por ineficiencia o complicidad de distintos actores políticos. La provincia de la Pampa, y hablándolo aquí con candidatos, la provincia de la Pampa, pero en especial manera la ciudad de Santa Rosa, hace eje en, allí en la consulta de los candidatos a la misma gente, hace eje en la seguridad, hace eje en la seguridad. Producción, obviamente, trabajo, pero la principal es la seguridad. Y es materia que vos conocés muy bien, marcas diferencias allí con ellos. Yo digo por el entendimiento que tenés, fuiste ministro de seguridad, también en el gobierno provincial, desarrollaste leyes conforme a, por ejemplo, el tránsito, otras de las cosas que preocupa y mucho dentro de la ciudad de Santa Rosa. Pero quería centrarme con el tema de la recta final en las elecciones de Santa Fe, como para medirlo, del CEL, en una entrevista televisiva que pudieron difundir los cables y la televisión abierta, se pusieron de acuerdo para hacer un debate con los tres candidatos, pierde la mayoría de los puntos en esa, dado de que no sabía cómo responder a los problemas de seguridad. Digo, cada vez que tocamos este tema, el único que profundiza el tema sos vos. Pero ahora te voy a cambiar de cuadro, te voy a llevar a lo productivo, es otra de las preocupaciones. Porque en seguridad nadie objeta. Vos allí has dicho reconocer algunos errores, como por ejemplo la celeridad, con lo cual llevaste adelante algunas cuestiones. Pero no te quedaste pasivo. Hay otros que se quedan pasivos. Entonces así la gente va a evaluar una u otra cosa. Pero digo, en producción, hay problemas grandes y que preocupan, que es el tema del trabajo para los jóvenes, el trabajo para aquellos que no están capacitados. El trabajo, vos en algún momento creo que algo hiciste mención de eso también, de chicos que no tienen capacidad, pero salen a la calle y salen a limpiar vidrios. Los famosos trapitos, y van copando lugares que también preocupan a los vecinos. ¿Qué soluciones tenés para ese problema hoy presente también? Estamos en el mismo cuadro, Fabio. La falta de trabajo es una de las causas que generan inseguridad de la vida personal, familiar como social. No es que todas las personas que están sin trabajo o un trabajo acorde a sus necesidades están en conductas indebidas, pero también es una causa de inseguridad de la vida. Yo he leído algunas cosas para aprender y tratar de llevar a la función pública una mejor eficiencia, pero ¿sabés dónde más he aprendido? En el contacto permanente en la calle, yendo a buscar los problemas. No podés estar a la distancia diciendo que camino a las calles y vas para el otro lado donde sabés que hay un problema. Eso es un escapismo, es lo que yo digo. El poder huye a toda vela de la calle para no hacerse cargo de los problemas y por ende no asumir costos, que significa abordar un problema y sabés que podés tener complicaciones. Bueno, yo he ido a buscarlos no para desafiar ni confrontar, sino porque es la obligación, si te interesa la sociedad, para encaminar un cambio en la vida, sea de una persona, de su propia familia, y por ende constituir la seguridad. ¿Qué he aprendido en esa infinidad de relaciones y conversaciones que he tenido con grupos de riesgo, incluso de chicos, que son la gran mayoría resultantes humanos de graves problemas, de dolores y abandonos, sean materiales como espirituales, de intrafamiliares? Esto no es excusarlos ni decir no tienen responsabilidad de nada, incluso ya siendo mayores de edad. Pero si hacemos las cosas bajando o dejando al mínimo los niveles de hipocresía, es decir, mentirnos a nosotros mismos, tenemos que comprender que ahí hubo una ausencia de adultos, sea en roles familiares como estatales. Entonces volviendo al tema de la seguridad, volviendo al tema del trabajo, el trabajo dignifica a la persona. Teniendo un trabajo digno, estable, seguro, esa persona aún en una situación de riesgo o necesidad, no va a caer en una conducta indebida. En estos días en Santa Rosa, otras personas que quieren ser elegidos candidatos están repartiendo plata en las calles. Desde ámbitos incluso del Ministerio de Bienestar Social, después de 8 años de gestión, hacen campaña entregando dinero en efectivo en la calle a las personas. ¿Comprando voluntades? No compran voluntades, generan más aversión y más enojo en las personas. Porque ahí ha habido un proceso... ¿Y eso tiene una consecuencia? Estimo que sí. Entonces, el trabajo en Santa Rosa, lo hemos hablado con Berna, tiene que ser una política de Estado para ser conjuntamente, en Santa Rosa y en toda la Pampa, obviamente, política de Estado para trabajar conjuntamente provincia y municipios. No sólo una inversión industrial, yo estoy convencido que no sólo la inversión privada tiene que generar fuentes de trabajo, sino tiene que empezar un equipo mixto o inversión mixta, el Estado provincial junto con la inversión privada de distintas fuentes de producción, gerenciándolas con todos los controles adecuados, el capital privado. Hoy en el Banco de la Pampa hay un depósito millonario del gobierno de la provincia. ¿Alguno podrá decir apuradamente que eso es una sana administración? ¿Un resguardo? No. Un fondo de garantía para situaciones cíclicamente complicadas es una cosa. Ahora, que un gobierno sea una empresa cuasi financiera y esa es la mejor política, no. Invertilo. Un comerciante, está bien en su negocio, quiere crecer, quiere expandirse, puede tener un pequeño fondo, pero el resto lo va a invertir en su capital de trabajo. Lo reinvierte permanentemente, si no, no crece. La función del Estado no es hacer inversiones públicas en términos de rentabilidad, es generar fuentes de trabajo, lo dice la Constitución. El Estado debe invertir recursos fundamentalmente en la transformación de la producción primaria. No necesitas ninguna plataforma de un marketinero o de uno que te escriba la plataforma. Andá a la Constitución, a la base de lo que es un buen gobierno. Microemprendimiento. En Santa Rosa hay muchas personas, muchas familias, muchas mujeres solas con hijos, que no le podés decir, vamos a hacer un trabajo fuera de tu casa, porque esos chiquitos necesitan también que esté la mamá, y ella y otras mujeres, en un barrio, dentro de un esquema asociativo, cooperativo, con un aporte del Estado en dinero, pero también y fundamentalmente con un acompañamiento para la comercialización de lo que pueden fabricar, sean pastas, pastafloras, empanadas... Tejidos, hablando de algo que hacían nuestras madres. Entonces, ¿qué me dicen? Sí, nosotros fabricamos esto, pero nos cuesta mucho venderlo. Y ahí no es un detalle, sino una cuestión significativa. El municipio tiene que solucionarle lo que significa la habilitación para que una pasta aflora, con el envase, la protección, la seguridad, para el que lo vende y para el que lo consume, de que ahí están cumplidas las normas adecuadas. Todo eso... Y ser un facilitador, un agente. No le puedo decir a esas personas, vengan a sacar la habilitación municipal y empiecen a recorrer oficinas. Con toda la burocracia, ¿qué significa eso? El Estado le tiene que facilitar. Yo esos dos meses y medio que estuve de intendente... En la era de las comunicaciones eso no ha cambiado, y digo, qué barro, yo creo que falta voluntad política. No está mal cumplir determinados procedimientos, pero no que la burocracia sea en contra de la sociedad, o sea, del vecino. Bueno, ese tiempito allá en 2007, que yo caminé la ciudad y después estuve en la intendencia, empezamos a facilitar, a hacer los trámites de infinidad de gente que tenían sus pequeños comercios, sea un kiosco, sea una despensita, que era su único ingreso en distintos lugares, en un garaje, en una piecita, que abrían la ventana a la calle. Obviamente a ninguno se le clausuró, la gran mayoría sin habilitación. ¿Qué hicimos? Pusimos gente del municipio para hacerle los trámites gratuitamente, para ponerlos en regla y evitar que ellos también tuvieran un problema. El único que cerramos fue un supermercado muy conocido del centro de la ciudad, que hace un año y medio que no tenía la habilitación municipal. A todos los demás le fuimos en una actitud proactiva solucionando esto. Vos dijiste de los chicos denominados lavacoches. Yo los conozco, te diría a todos, he hablado con ellos. Son historias de vidas muy tristes, algunos de ellos presos, otros con adicción a distintas sustancias, sí, es así. Yo les dije, chicos, yo no soy juez de ustedes, pero sí voy a ser un promotor y un acompañante en un cambio en las vidas de ustedes y ustedes también ponen un poco de voluntad. ¿Qué respuesta he escuchado ante eso? No favorables hacia mí, sino favorables y positivas hacia ellos, para aprontar tener una familia, cuidarlos, no caer presos otra vez, que eso no genera sufrimiento para sus hijitos. Nunca han leído nada, pero la tienen clarísima en términos de comportamiento. Y por la vida, los golpe en la vida, ¿no? Exactamente. ¿Qué es donde más aprender? A mayor escuela. Entonces, algunos dicen, eh, los lavacoches y todos estos grupos de chicos complicados, no lo habremos hecho complicado nosotros como sociedad, encerrándonos en univir. Los que más responsables somos. Entonces, vos me hablaste de necesidad de trabajo y la seguridad, eso es un elemento fundamental. Tenemos que ir a un corte, no te vayas, vamos a seguir hablando, te lo dejo picando. Para nuestra gente también estamos con Juan Carlos Tiernos, candidato a intendente de la ciudad de Santa Rosa, una ciudad que ya lo tuvo como intendente, la historia de él ya es conocida, va por la revancha, decíamos allí que lo poníamos en paralelismo como el fútbol, mientras hay vida hay oportunidad y mientras estás allí en el campeonato tenés oportunidad de volver a jugar y a ganar. Juan Carlos está hablando sobre diferentes temas. Próximo bloque vamos a estar hablando de un problema que tiene la ciudad, un problema que hay que ir al fondo del problema y es precisamente los servicios, los servicios cloacales, el agua, la gran cantidad en el acueducto de cortes que tiene a lo largo de las épocas que más lo necesitan, por ejemplo en el verano, quiero hablar de eso. Así que en el próximo bloque hablamos de estos y otros temas con Juan Carlos Tiernos, es el candidato a intendente allí en estas internas abiertas y obligatorias. Obligatorias, quiero que también me expliques eso porque tiene una trampita, así que enseguida estamos con él, no te vayas, ya volvemos. Continuamos aquí en nuestro programa en Tira para Arriba, el nombre lo dice, allí ustedes pueden encontrarnos en Facebook, es la forma de comunicarse, ustedes pueden encontrarnos en la red y la forma de comunicarse más elegida hoy por hoy en nuestro programa es Facebook. Así que estamos grabando este programa, lo decíamos, y estamos con el candidato a intendente Juan Carlos Tiernos, también nos pueden dejar los mensajes allí al 1523-4482 con cualquier consulta, como lo hemos hecho también con otros candidatos para hacerle llegar aquí al candidato. Dos temitas importantes, el tema de los servicios, que es un tema preocupante para la ciudad de Santa Rosa, los servicios cloacales y el agua, Juan Carlos Tiernos, problemas que vienen casi como de continuo, poniéndole obstáculos al municipio y a los vecinos que se quejan. Esto viene de hace muchos años, el sistema cloacal de Santa Rosa está absolutamente eclosionado, no va más, no es culpa ni responsabilidad de la actual administración, eso sería injusto decirlo, viene de muchos años. En el 2007 cuando yo estuve de intendente, yo ya tenía analizado, estudiado, averiguado y consultado a nivel de un banco internacional, es un banco de fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene planes centralmente dirigidos a los municipios para este tipo de obras, que integran la salud pública, obviamente, recloacal, agua potable, centralmente. Con inversiones muy importantes, pero también con una condición de controlar las cuentas del municipio al cual va una cantidad de dinero importante, viendo los estudios de factibilidad, el desarrollo de una obra macro, como es todo un cambio de recloacal, y eso yo ya lo tenía averiguado, había una pre-factibilidad, ellos empiezan a hacer una auditoría de todo el municipio, poner dinero en un ámbito público argentino, desde afuera quieren tomar todos los recaudos. Para eso tenemos que tener el acompañamiento y la garantía del gobierno provincial, lo cual ya lo hemos hablado con Carlos Berna, y vamos a encarar, en definitiva, un cambio estructural de la red cloacal de Santa Rosa, que no se va a agotar en 4 años de un mandato. Pero también, así como está eclosionada la red cloacal histórica de Santa Rosa, todavía en Santa Rosa hay muchísimas personas, familias, que están sin cloaca, sin agua potable, sin gas, con pozos ciegos, muchos de ellos, que no tienen el dinero para vaciarlo. Las roturas, en ese caso entiendo yo que es una ineficiencia de gestión, porque yo veo caminando la ciudad, gran cantidad de pérdidas, no solo de agua potable, sino también de líquidos cloacales. Esto es tremendamente grave para la salud, fundamentalmente de los chicos, que son los que no tienen conocimiento si es una pérdida de agua potable, acumulación de lluvia o de cloaca. Todo esto lo vamos a desarrollar en un esquema de 0800, una línea gratuita, aparte de la que vamos a poner para todos los temas de seguridad, donde todas las personas con una línea ininterrumpida de funcionamiento a las 24 horas, vayan respondiendo en cuadrillas de equipos que vamos a tener permanentemente en la ciudad, no en cada barrio, pero como mínimo en 4 lugares de la ciudad, de día y de noche, para las reparaciones de roturas tanto de la red de agua potable como el sistema cloacal. Una atención a las 24 horas. Juan, has andado mucho en la calle, ya hace un tiempo fuiste uno de los primeros que arrancó con esto, bueno, no tenías bien en claro si ibas a ser candidato a gobernador o intendente. La cuestión es que, ¿qué es lo que te plantea la gente en la calle? ¿Cuál ves vos, se lo pregunté a todos los candidatos, pero cuál ves vos que es la principal necesidad en la ciudad de Santa Rosa? ¿Cuál es el principal motivo de desvelo? Volver a vivir en paz, volver a vivir en lo que se puede denominar una comunidad, no compartir solamente un barrio por estar la casa y las calles en el lugar, sino integrar lo que se denomina un tejido social. Esto no es filosofar, quiero que me entiendan. Es establecer nuevamente un vínculo básico en la condición humana, que es la solidaridad. Las personas no se juntan para cualquier cosa, sino para hacer algo positivo con sus vidas. Si no, cada uno viviría aislado. Pero creo que nos hemos desvirtuado en el sentido de una convivencia con un concepto de solidaridad, algo tenés que pensar en el otro, y de ahí a una convivencia democrática. En el dato. Derechos y obligaciones. Cuando este fino equilibrio de esta delicada e importante palabra, que es la democracia, está en un desbalanceo significativo, hay alguno que abusa y otros tantos que sufren por esos abusos en el ejercicio de los derechos. Es decir, parecería que la Argentina se había constituido en una convivencia de derechos ilimitados y obligaciones mínimas. Yo digo, en esto, ¿viste que pierden todos? Aún los que creen que se salvan yendo por arriba de los derechos de los demás. Entonces, lo que observo en síntesis es un proceso reflexivo en muchas personas de darse cuenta de esto, de no creer que volver a vivir en democracia y empezar a respetarnos en compartir los espacios comunes, los espacios públicos, es autoritarismo. Alguien tiene que decir, el sistema de orden es lo que nos permite vivir en democracia, aunque algunos pocos digan que ese ejercicio genuino y democrático de la autoridad sea autoritarismo. Entonces, la seguridad creo que se ha complicado tremendamente, no por culpa de las personas que están en un encierro del individualismo, sino porque algunos, creyendo que haciendo política, zafar de todos los problemas, no ir a buscar las soluciones, era la mejor forma de no pagar costos y los termina pagando la sociedad. Yo estuve dos meses y medio hace ocho años, dos meses y medio, poquitísimo tiempo, hace ocho años, muchísimo tiempo. Y lo que me doy cuenta sin jactancia alguna, sino con una inmensa carga incluso de responsabilidad actual para mí, es cómo se acuerdan las personas de esos poquitísimos dos meses y medio. Cuando algunos poquitos decían que todo era caos, violencia, tuvimos la satisfacción de que no se nos mató un solo chico corriendo carreras en moto en dos meses y medio, cuando venían uno por semana. Las estadísticas hoy, bueno, lo hablamos permanentemente en la columna de Estrellas Amarillas, es una muerte cada dos días. Se bajaron en Santa Rosa del noviembre del 2007 a enero del 2008 50% los robos y hurtos. No hubo un solo problema en el disfrute de la nocturnidad, ni con adultos, ni mucho menos con niños. Ni una discusión, salieron más adultos, salieron más niños. Pero te veías en las noches ahí, ¿eh? ¿Bajó el nivel de violencia en los barrios? ¿Por qué? Porque hablábamos con esto, que yo te digo a los chicos en riesgo. Es decir, nos ocupamos muy rápido de esto. Yo sé que muchas personas me dicen, en la próxima vaya más despacio. Sí, y es un buen consejo en términos de que creen muchos que ese fue el motivo por el que me sacaron. No, me sacaron porque ya lo tenían preparado. En la Argentina, cuando vos querés hacer algo útil con errores, aunque parezca sorprendentemente incorrecto, hay unos poquitos que se enojan de que haya un cambio. Alguien que quiere hacer algo útil en su barrio por los chicos o por alguien que no es su propia familia, a veces es menoscabado o frenado por otro que se cree el dominante en el barrio. Entonces, yo les digo, yo llegué a un lugar importante de intendente, tuvieron que hacer un escándalo acorde, pero en cada barrio hay muchas solidaridades pendientes y refrenadas por esto que se dice, nadie saque la cabeza si no te dan la autorización los personajes. ¿Cuál es la clave de lo que yo les digo? Saben que yo tengo voluntad, decisión, coraje. Sí, la tengo, pero yo les digo, y una experiencia aquilatada en todos estos años, de un aprendizaje también fundamentalmente para mis errores. Pero si vos como ciudadano no salís de ese individualismo, no te empoderás en base a un canal de participación, no para politiquear, sino para hacer cosas útiles por tu barrio, por tus hijos, por los hijos de los otros, nos vamos a complicar. Entonces, yo qué les quiero decir a todos. Yo no me vengo acá a presentar otra vez como ejercicio de tarquedad o para estar en la carrerita política. No lo menoscabo, pero no me importa. Yo tengo más motivos que cualquier otro para no meterme más. Pero si todos los que creemos que tenemos que hacer algo fuera de las puertas de nuestra casa, nos encerramos, nada bueno va a pasar. Entonces este es el mensaje que yo le doy a todos. ¿En qué términos? Yo no voy acá a derrotar a nadie en particular. Pero vamos a poner en evidencia que el pueblo en democracia y acá en Santa Rosa particularmente, debe seguir siendo el soberano en democracia. A mí me puso el pueblo y me sacó un grupo de personas. Yo le he dicho a Berna, qué va a pasar si acá en Santa Rosa o en otro lugar de la provincia, al inicio de la gestión mía y de otros intendentes, si somos elegidos por el pueblo, viene un grupito a reclamar saquemos al intendente que el pueblo eligió. ¿Qué harías vos? Y él me dijo, ninguna intervención a ningún municipio, porque eso es voltear la soberanía del pueblo. Hay un grupo disidente que grita, que pide, que saquemos al intendente, se convoca al pueblo a una consulta popular. Esto no lo dijo porque quiere hacer un acuerdo conmigo, es respeto. ¿Qué es lo que yo le decía al señor Jorge como gobernador de entonces y actualmente? No hagas una intervención, o sea, no sacar a fulano mengano, sino voltear la soberanía del pueblo. Dejar al pueblo como convidado de piedra de un grupo que está usurpando la voluntad popular, diciendo ser el pueblo con extrema violencia, aunque sean grupos poderosos o habitualmente influyentes sobre lo que opinan y hacen los funcionarios públicos. Estás desmaterializando la democracia. Llamá a una consulta popular. No lo hizo. Las paradojas o situaciones de la vida, que no son casualidades, hacen que yo nuevamente me presente ante el pueblo de Santa Rosa. ¿Están compitiendo por la intendencia? No, yo no compito con él. Y que el pueblo también vea que él está. Ahora, en términos genuinamente democráticos, también verán si los 8 años de él aumentó o bajó la inseguridad en Santa Rosa, si bajó o subió el consumo de droga en toda la ciudad, y si en esos 2 meses y medio de hace 8 años pudimos hacer cosas que otros en 8 años y en 4 no han podido hacer. ¿Cómo ves eso en el caminar también en respuesta a lo que va a ocurrir ahora el 6 de julio, con el tema de los candidatos? ¿Cómo ves vos allí la elección? ¿Por qué ocurrió en Santa Fe también? De ahí que pareciera que el pueblo está dividido en 3 partes. Yo le digo el tiempo de promesas. El campaña de autoridad son todas promesas. Hoy con una sociedad hipersensibilizada, no nos mientan más. Las promesas se convalidan o se analizan ante las credibilidades que generan determinadas personas. Las ideas no son los convincentes, son convincentes las personas que las dicen en el cumplimiento posterior. Cuando se apagan las luces, algunos no reparten más dinero, globos o cotillón, para tratar con eso de convencer que los voten, comienza el momento más significativo de la promesa. Hay las 2 condiciones que nos pone a prueba en la vida, la capacidad para prometer con la capacidad para cumplir. Cuando las nivelamos... ¿En la serie y el hacer? Cuando las nivelamos, viene la credibilidad. Entonces la eficiencia en la gestión pública no depende de las críticas ni de los halagos de los periodistas y ni políticos, que son los que más hablan, sino de la comprobación directa de la sociedad. Entonces hoy el drama de Santa Rosa es la inseguridad. Yo camino en la ciudad y hay rejas y hay perros y todos los elementos como para no tener posibilidad de que te ingresen a tu casa. Alarmas, se nos han vuelto enemigos las alarmas. Se activan solas, suenan en cualquier horario, ya nadie les presta atención. Esto es un flagelo. En cualquier barrio, en la ciudad, en pleno centro o en la parte suburbana, vos escuchás la sirena durante toda la noche y nadie hace... Pero ¿sabés lo que pasa, Fabio? Las personas, viendo que no hay nadie que las proteja, que las cuide, que les dé un ámbito comunitario de vida, se tienen que encerrar. En los barrios más humildes de la Santa Rosa, me dicen las personas, no se animan a dejar la casa sola. No quieren que los chicos salgan. No hay lugar donde ir a jugar, a practicar un deporte. Mucho menos a disfrutar de la nocturnidad. No solo por el lugar en sí mismo, sino por el trayecto de ida y de regreso. Y digo yo, mi hijo, Tomasito, 13 años, no sale de casa porque tiene miedo que otros amiguitos lo han robado en pleno centro. Y una sociedad que nuestros chicos tienen miedo, los adultos, ¿para qué estamos? Entonces, ¿nos ponemos en función? ¿Nos ponemos comunitariamente y con mayor responsabilidad a los que están en los cargos? ¿Más significativos? Yo digo, la persona que está actualmente, que vos decís de candidato, que es Jorge, hace 8 años que está en la provincia. Y con toda la estructura provincial no pudo traer seguridad a Santa Rosa. No pudo parar la droga. No pudo mejorar la situación problemática del tránsito. Y en esto hay que aclarar, el tránsito es una obligación concurrente del gobierno provincial y el municipal. ¿Cómo lo harías desde un municipio? Podés hacer una obra pública, hacés una plaza, pero si arriba de la plaza los vecinos no pueden ir porque tienen miedo, la placita estará muy linda, un tiempito, pero no va a ir nadie. ¿Qué vamos a hacer? La activación de la comunidad. Prevención primaria. Significa adelantarte a los riesgos, fortalecer a las familias, que esta es otra de las causas de inseguridad. La pérdida del sentido de aprendizaje y contención, que es la familia. La escuela y la comunidad. Prevención primaria es actividades deportivas, recreativas para todos los chicos. Aprendizaje de reglas, inclusión social, gratis. Porque ellos tienen que decir, nosotros somos los únicos privilegiados. Lindo decirlo, ¿no? Hacelo. Y vamos a crear la policía municipal. Yo lo dije en el 2007, hoy está en todos los lugares de la Argentina. No policía armada, policía de presencia, permanente, para el tránsito, para la nocturnidad, para estar presente en los barrios, con una central en el municipio ligada a la policía provincial para una situación de urgencia, estar en comunicación, para trabajar juntos, ¿viste? El ingreso a la nocturnidad, no va a entrar nadie que llegue a alcoholizado o drogado. Nadie. Sea el dueño, sea el gerente, o sea cualquier persona. Va a tener una suspensión toda persona que dentro de un lugar público de Santa Rosa genere un disturbio. Alguno puede sorprenderse de esto. Yo les digo una vez más, en la Argentina, en la Pampa, en Santa Rosa, siempre se necesitan las víctimas de uno u otro riesgo para empezar a hacer lo que hay que hacer. El Estado no está para crear un grupo de campaña o caer siempre supuestamente bien. Está para hacer lo que individualmente las personas no pueden hacer. El primer tiempo vamos a generar esto que se llama algunos costos. Sí, sí. Yo me disculpo de haber ido rápido y haber sorprendido a más de uno. Pero ¿qué le pide la mayoría de la sociedad a mucho ambiente político? Che, hablan lindo, pero empiecen a hacer. A mí me piden como un buen consejo, vaya más despacio. Pero también les digo, ¿vieron que de no hacer nada, cómo vienen muy rápido todos los problemas en la sociedad y te tenés que terminar encerrando y aún en esa situación con mucho miedo? Entonces pongámonos en movimiento. Yo tengo la decisión. Nosotros repartimos una propuesta. Nada a cambio de un voto, porque es infringir nuestra dignidad y de la persona que recibe. Pero nos vamos a poner a trabajar. Y esto, que algunos ya no me lo dicen, pero decían, y tierno, no le volverán a hacer lo mismo. No, porque la sociedad ha reflexionado. El pasado, cuando se resignifica en presente, permite ver los hechos acontecidos con mucha más claridad. Y muchas personas lo han comprendido. Se han empoderado más en decir, vamos a defender la democracia. No a fulano, me engano. Y tengo yo el orgullo de volver a presentar nuestra propuesta, como lo dicen en el 2007, por el Partido Justicialista, de donde siempre estuvimos. Yo aprendí a ser el peronista desde mi papá. Y no me fui del peronismo. Muchos peronistas lo saben, y el pueblo también. Algunos usaron el peronismo para sacar a un gobierno peronista. No volvamos al pasado. Pero pongamos nuestra mejor energía positiva. O sea, poner voluntades en paralelo, no ya para tirar para arriba, sino para tirar para adelante. Y es mucho más lo que podemos hacer. Esta es la convocatoria que yo hago a las personas. Por eso el 5 de julio, que no es una elección obligatoria. Es una elección voluntaria en la cual pueden participar los afiliados al Partido Justicialista y los independientes. Ir es empoderarte como un ciudadano y evitar que otros que vayan decidan por vos. Esto es lo importante. Que no es una elección. Es también ir determinando qué futuro querés para vos. Juan Carlos Cierno, entonces, gracias, Juan. Gracias. Allí en el living, charlando precisamente de su candidatura a intendente dentro del mismo Partido Justicialista que está en su corazón. Él lo expresaba. Peronismo o justicialismo, Juan Carlos? ¿Qué es lo que más te gusta? No, es indiferente. Lo fundamental son los contenidos y los cumplimientos de la acción. Gracias. Nos vamos a una pausa enseguida.